Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kance, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution con el DLC de secretos del Dr. Boo Tenemos la siguiente misión que hacer, investigar el genoma del Spino Raptor, nuestro siguiente híbrido Podéis notar un poco en mi voz que estoy pillando un pequeño trancazo, ¿qué le voy a hacer? Espero que no moleste mucho Fósiles no, ah, por cierto, tenemos nuevos dinosaurios, ha salido un pequeño DLC de fósiles del Cretácico Drednautus, puto inmenso, el Iguanodon, me encanta este bicharraco, me encanta Además, por fin un ladrosaurio que puede atravesar a los putos carnívoros y plantarles cara, ya veréis por qué Y el Carcarodontosaurus, ¿vale? Que es el que le da nombre al genoma al que pertenece, el Giganotosaurus y el... Ah, no, Más Expandirum, no, coño, eso era un tiburón Más Hungasaurus Ahí lo podéis ver, ¿vale? Otro dinosaurio de Sudamérica Así que, nada, pues los iremos sacando, pero lo primero es lo primero Y lo primero es el genoma del Spino Raptor Fijaos qué bicho, ¿eh? El Spino Raptor combina genomas de varios dinosaurios y de especies modernas Principalmente de Spinosaurus y Velociraptor A darle caña También tenemos algo más de genoma por aquí, adaptación de especie única Y respuesta rápida al estrés Estas las haré desde otros centros Porque aquí me interesa conservar un poco el dinero Igual que todas estas movidas Aunque no estos Estos hay que verlos, tío Que molan Vale, tenemos el genoma del Spino Raptor Espera, ¿un Spino Raptor? ¿Espino Raptor? Vaya, esto va a ser interesante Sí, la verdad es que el Dr. Buu no se quiebra mucho la cabeza a la hora de ponerle nombres a los híbridos La verdad la pregunta es, ¿dónde coño lo creamos? Creo que voy a hacer un recinto solo para él Porque tenemos aquí, si lo recordáis, este recinto Donde tenemos Chunkingosaurus, Brachiosaurus, Spittimoloki y Aranquilodocus Tenemos el recinto donde tenemos a nuestros Stegoceratops Que al final le hicimos tres Porque somos la polla Y porque soy benéfico y benévolo Y ya sabes Acepto que los dinosaurios tienen requisitos sociales Y ahora está la movida del Spino Raptor Que no sé si va a tener requisitos sociales Ahora que lo pienso Pero bueno Voy a expandirlo Y lo voy a hacer por aquí detrás ¿Cómo lo quiero plantear? Vale, vamos a poner esto aquí Ah, que es que este camino era Ok Ay, mira Se me hace de día Me viene útil Vale Hay que hacer un Spino Raptor De al menos 40 de puntuación Digo 40 Joder, 400 Yo voy a asumir que el bicho Necesita un poco de espacio ¿Vale? ¿Qué cojones? Si tenemos sitio En esta isla No sé que nos digan lo contrario O sea Que aparezca Teniendo luego una misión Con el Indominus Para lo del genoma De El gen Este nuevo que tiene el bicho De camuflaje Entonces yo voy a hacer esto Como recinto así de grandote Ostruido ¿Por qué? ¿Qué me obstruye aquí? Bueno, whatever Yo que sé Será a lo mejor Porque esté el hotel ahí Yo que sé Pues eso Vamos a hacer ahí Un recinto grande De la polla Y Si nos hace falta algo Pues siempre podemos Quitar dinosaurios Moverlos de sitio Lo que sea necesario ¿Vale? De momento voy a asumir Que el bicho Necesita espacio No necesitará Obviamente tanto Como un Spinosaurus Que ya cabe aquí Y tampoco creo Que necesite tanto bosque Como el que había Vamos a darle un poco De agua por aquí Un par de puntitos más Aquí y allá Por si hay más dinosaurios Que tenemos que alojar con él Bueno, aquí tampoco Es falta quitarle mucho El aspecto artificial Porque esta instalación Es lo más artificial Del universo Ok Índice de éxito A tope Porque si queremos Hacer un espinoraptor De 400 Probablemente tendremos Que doparlo un poquito Necesitamos más electricidad Es hora de Mejorar esta mierda Necesitamos producción mejorada De hacerlo a tope Y así ya me olvido De chorradas Hay que tenerse un dinero Y ala Toma Tenemos producción Para ponernos hasta arriba ¡Spinoraptor! Hablando de todo Espérate que mientras hago esto Aquí teníamos centro de fósiles ¿No? ¿O no? No, no tenemos centro de fósiles Puede que lo tuviéramos Puede que yo lo quitara Porque realmente aquí Era un poco redundante Pero ahora que tenemos Ahora que tenemos aquí Dinosaurios Nuevos Nos podría venir hasta Hawaii Aquí es que tengo puesto Una carretería, ¿verdad? No, pero no la tengo construida Lo que hay es un muro ahí Lo voy a poner aquí Y ya está Le ponemos una subestación Pequeña mismamente Total Lo que tenemos que hacer ahora Es prolongar el camino Claro Por el otro lado Lo digo Así que venga Voy a mandar expediciones A los sitios donde Estén los dinosaurios nuevos Teníamos esto Que era lo de los Loro Titan Iguanodon Iguanodon Eh, ¿por qué no hay un yacimiento en España? Aquí también tenemos Iguanodones Cabrones Carcharodontosaurus En África ¿En serio? ¿No? Fíjate Yo pensaba que era Sudamericano Pero lo es el Dreadnoughtus Fíjate Pues ahí sí que Tenía yo descolocado ese dinosaurio Vamos a empezar por el Iguanodon Y el Dreadnoughtus Ya que tenemos dos sitios Y dos sitios Para estos Pues investigamos los dos de uno Y luego los dos del otro Y mientras vamos sacando El Dreadnoughtus Aparte Eh, y mientras eso se está haciendo Pues ahora Nos ponemos a diseñar Nuestro Spino Raptor De diseño Aquí lo tenemos Ya tiene una puntuación base Elevada De 2.18 No está nada mal No le voy a poner Nada de ese estilo Aquí Ah, mira Aquí podemos ver Los valores de socialización De 2 a 4 Necesita Le podemos poner El aislamiento O no tengo Ah, no Pero estos son de hábitat El social Este es el de estrés Quita, coño Estos son los sociales Aislamiento Y así lo podemos tener solo Enfermedad contraída Eso significa algo Que requiere Mi atención inmediata A ver Equipo de guardas Listos A hacer frente A la amenaza biológica Y ya que estás Te ocupas de eso Uff, vais a tener que disculpar Mitos, chicos Vale, pues vamos a ir Metiéndole De todo Puntuación Lo que más nos da puntuación Es La densidad ósea A la gente le gustan Esos huesos densos A vosotros no Esos huesos tan densos Ahora ya lo tenemos 14% de viabilidad Tenemos el más 90 Así que cojonudo No se detectan dinosaurios enfermos Hemos eliminado Las infecciones de E.coli Lo cual es bastante bien Y nada Pues ahora cuestión De que el Spino Raptor Incube Y nos vayan llegando Los fósiles Mientras A seguir mandando Las expediciones Coño, esta ha llegado antes A mandarla de vuelta De vuelta A ver La tercera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Dale ahí Hala Y empezamos a extraer ADN Que bonicos Vale, del Iguanodon Ya veréis que su postura Y su anatomía Es ligeramente distinta De la de los otros Sadrosaurios Ya lo iréis viendo Tengo unas ganas De sacar alguno Me encanta ese puto dinosaurio No nos sobra tanto la pasta ¿Vale? Como os imagináis Tenemos 3 millones y pico Pero estamos haciendo proyectos Que valen muchos millones Entonces Por eso es por lo que No quiero investigar El resto de movidas En este parque ¿Vale? No quiero alargar Necesariamente el DLC Vaya un puto bicharraco Que es el Stegoceratops No me gusta mucho el diseño La verdad Me parece muy excesivo Pero bueno Es un poco la idea Del Dr. Bu Porque los ha creado así Madre mía Qué bestias Dan puto miedo Eso sí Me encuentro con uno De esos delante Y Me doy media vuelta Y me piro O sea, casi prefiero Encontrarme con un Spino Raptor Macho Por lo menos sabes lo que es Casi Tampoco volváis locos Estaba preguntando Si podríamos meter Algo así de interés Aquí Pero es que la verdad Tampoco vale tanto la pena Meter más Ni más negocios Si quiera Si es que no se llegan También porque no me estoy Centrando en hacer Un parque de calidad No hay mucha visibilidad De los dinosaurios No hay Apenas puestos Para Para verlos Y tal Tenemos las estaciones Y de espera No obstante A lo mejor Mira pues esta no va Ni medio mal Podría ir metiendo Algunos dinosaurios Guapetes aquí A lo mejor Los requisitos De población Son un problema Estos aguantan Población Lo cual siempre está bien Pero fósiles nuevos Ahora los ponemos en cola Aquí no Aquí Al seguir currando El anquilodocus No aguanta tampoco Demasiada población Los Stygimolock Aún aguantarán Un poco más Y los Guayangosaurus Imagino que sí Porque son Un dinosaurio chill O sea Entonces ¿Cuánto me aguantan? Supongo que los Stygimolock Serán El limitante ¿Dónde estaba él? Aquí está 14 de población ideal Y aquí dentro hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 dinosaurios Podríamos meter El Red Noctus Sin más Esto es Cuánta población Me admiten 15 Aquí sí que podríamos Meter cosas Fíjate que curioso Pensaba que serían más solitarios La verdad Esos bicharracos La puta de este centro de fósiles Que como no lo podemos poner mejor así O va Lento Eso sí Tiene toda capacidad de inventario Del mundo Pero Pero me lo parece a mí O va lento A lo mejor no Y es que me he mal acostumbrado A tenerlo ya todo Puede ser Puede ser No No me cierro A la posibilidad 17 esperanza de vida Es poquísimo La verdad Bastante poquito Genoma viable Bien Fíjate Esperanza de vida 30 Y no están modificados Dale caña Dale pico y pala Vale Ontologarlo Todo bien Madre mía El espolio Que supone Jurassic World La destrucción De fósiles Que dices Bueno Pero es para que Hay dinosaurios No 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 El patrimonio Científico Chico Siempre Decir No Al espolio Que curiosidad Me gusta Lo bien Detallados Que están Todas las cosas En este Pico Fuego El hecho De que Fijaos Están Los tornillos De esta Mierda Fijaos El aire Acondicionado Tío Que Mierda Se va a fijar Que están Los tornillos Aquí De los paneles Es un perturbado Como yo Y lo va a ver Y va a decir Al lado Se lo han currado El puto Basurero Detrás Del Del arcade Tío Como Mola Este Puto Juego La verdad Es que Se han currado A ver Tiene sus Cosas Todavía Tiene Mucho Margen De Mejora Eso Es así Pero No se puede Decir Que no Le hayan Puesto Trabajo Y Ganas Y Que lo Siguen Haciendo La verdad Espero Que apoyen Este Juego Durante Mucho Tiempo Con Contenido Venga Muchachos El Espinoraptor Estará A punto De salir Me pregunto Si podría Poner Podría Poner Algunas Galerías Por aquí Cortar Un poco Aquí El recinto Si Mira Voy a Hacer Eso Voy a Cortar El recinto Este Por aquí Voy a Derribar Toda Esta Puta Muralla Y Voy a Poner Unas Cuantas Galerías Tanto Para Un Lado Como Para El Otro Ahora Lo Soltamos Voy a Poner Una Aquí Creo que No Creo que Voy a Poner Una Aquí Una Torre Aquí Y Otra Torre Aquí Ahí Voy a Dejar Aquí Hueco Para Poder Poner Más Restaurantes Y Demás Polladas Porque Serán Necesarios Así Que Vale Primero 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 Voy a Mandar Las Siguientes Expediciones Voy a Poner Otra Vez Fósiles A Investigar Y Soltamos Al Spino Raptor Que Nos Lanzará La Siguiente Parte De La Misión Uff La Pasta Que Bien Viene La Pasta Damelo Todo Vale Soltamos El Spino Raptor Sus requisitos De terreno Son pequeños Hostia Como la forma De moverse Podría ser Nuestro animal Más importante Hasta el momento Ah No tiene comida Absoluto De forma Que el Líbrido Este Contenido De forma Segura Sedalo Si es Necesario En serio Significa Eso Que se Me va A escapar Fuerte Es la Primera Vez Que me Dejan Sedar Al Dinosaurio Que Hijo De Puta Nada Más Llegar Respondiendo Para La Reparación Menos mal Que lo Tenemos Ahí En Narnia Lo Me Recuerda Que Debería Tener Más Refugios Ahora Que He Expandido El Parque Escúchame Bien Se Está Gestando Una Crisis Y Tenemos Que Minimizar El Daño Lo Antes Posible Parece Que Nuestros Sedantes No Sirven Para Frenar Al Espino Raptor Genial Con Acaba Con Esta Cosa En Seguida Quiero Ponerle Fin A Esto Prueba Con Algunos De Nuestros Dinosaurios Vale Jajaja Que Quiere Que Lo Mate Con Otros Dinosaurios Pues Soltamos A Las Máquinas De Matar Que Hemos Creado Con El Estegoceratops Que Es Una Mala Bestia No Puedo Colar Un Caminito Por Ahí Y Por Aquí No No Lo Creo Voy a Ponerlo Directamente Aquí Y Luego Dejaremos Hueco El Asunto De Momento Es Minimizar Las Pérdidas Espérate Que Voy A Coger Aquí Un Coche Para Usar A Estos A Que Salgan Que Si No Quieren Les Abro La Verja Ahí Fuera Mira Ya Está Entrando Él De Puta Madre Le Cierro La Puerta Que No Le Va A Contener Pero Bueno Y Que Peleen Voy a Coger El Coche Toma Cabrón Bueno Bueno Pues el Espinoraptor Está Ahí Bebiendo Tenemos Aquí A Los A Los Estegoceratops Que No Le Están Prestando Mucha Atención Pero Ya Verás Mira Está Saliendo El Día Yo creo Que Hemos Cosido Minimizar Bastante Bien Las Bajas Eso Es Así Y El Espino Raptor Yo creo Que va a ir Buscando Blanca Ya Que No Hostia Ya A ver Que Vea Chavales Duelo De Titanes Obviamente Vamos a Hacer Puta Trampa Porque Este Espino Raptor Lo hemos Buffado Super Fuerte Y No Se Si Este Este Goceratops Será El Que Tenemos Buffado Me Cago En Subida Como Pega El Cabrón Va a Costar Derribarlo Pero Vamos Este Es El Recinto Donde Hacerlo Hostia Colega Como Pega Va A Huir El Otro Sin Haberle Pegado Ni Una Sola Hostia Tu Va a Huir Va a Parar El Coche Delante Porque Se Abre Esa Puerta No Duermas Que Hay Problemas Este Bicho Hay Que Detenerlo De Alguna Manera Que Cabrón Me Enviste El Coche Me Pongo Entre La Verja Y El Para Que No Se Me Intente Escapar Aquí Empujándolo Hacia Los Estegoceratops Voy a Tener que Empujar Los Estegoceratops Hacia El Ahí Viene O No Madre Mía El Rodeo Que Nos Estamos Pegando Aquí Este Ranger Eso Si Es Un Master Del Universo No Le Tiene Miedo A Nada Tu Tira Para Allá A Ver No He Puesto Un Alimentador De Carnivores Aquí Así Que Les Tengo Cedato Y Digo El Espino Raptor Acabará Cazando Aunque Sea Por Hambre Y Si No Pues Que Se Muera De Hambre Sabes Otra Forma De Detenerlo No Me Abre La Puerta Se Me Olvía Creo Que Tengo Que Hacer Que Este Deje De Intentarse Darlo Porque El Otro No Deja De Huir Y Es Difícil Que Entra En Pelea Fíjate Dejamos De Intentarse Darlo Inmediatamente Deshacía A Este Este O Ceratops Madre Mía Este No Es El Que Está Abufado Creo Pues Es que Tiene El Patrón Original Venga Dale Una Hostia Al Menos Colega Pues Nada Nos podemos Tiar Aquí Un Rato Ya Tiene Que Crear Otro Dinosaurio Que Lo Que Hace Me tocaría Mucho Los huevos Tener que Hacerlo Vamos a hacer Un giganotosaurus De la Polla Que no Todo Ataque De la Ahora, venga Un motil ha pilado la fortuna ahí Vamos a poner una puerta Que conecte El Spino Raptor está ahí Todo está el coche A esa vuelta Podríamos tener abierto el pacto, la verdad Porque el Spino Raptor Dentro de lo que cabe lo tenemos contenido Curiosamente Aunque a lo mejor en cuanto deteste Presa humana, ¿sabes? Yo mientras voy a seguir asustando esto Es un poco A ver si optan por pelear Vaya un bicho, tío ¿Van a pelear? No Estos dos van a pelear Es una pena porque creo que el fuerte es aquel El de color, claro Pero bueno No se ha llevado ni una hostia el cabrón, ¿eh? Todavía Ninguno de estos dinosaurios le puede hacer frente Bastará con mantenerlo con vida Hasta que podamos sacar el El giganotosaurus que hemos creado O hasta que se muera de hambre Pero el cabrón Bueno, ya le va quedando poco aguante Lo bueno es que curiosamente este recinto Se ajusta a sus necesidades Entonces incómodo no está Y no va a intentar escapar Debe de estar programado Que el tío Pueda huir Al principio Pero no debe de estarlo quizá Que siga buscando huir Y a lo mejor no contaban Pues eso Con que lo podríamos Engañar Para que entrara en En el cercado de otro dinosaurio Contarían con que al contrario Soltaríamos a otros dinosaurios Para enfrentarse a él Pero una vez más Hemos sido más listos que el Dr. W Está bebiendo tierra Porque tiene sed de hambre Venga, venga Ahí tienen la comida, chaval Si tú lo sabes Ahora sí que vas a beber agua En vez de barro Te voy a dejar ahí un momento Mientras me ocupo del tema De los fósiles Con estas expediciones Deberíamos completar el Iguanodon Puto coche Qué ganas tienen De dejar de currar Que te vuelva para adentro Te he dicho que te quedes ahí Con el monstruo Pues tú te quedas Con el monstruo Hablando del monstruo Lo he oído por aquí Ahí está Vosotros no podéis verlo Pero mi sentido es sobre humanos Ahí está La verdad es que me gusta el bicho Antes no me molaba tanto Su diseño Me parecía una de No sé Como demasiado obvio De a ver Ya con qué más podemos combinar El Velociraptor Para que quede guay Pues vea Con el Spinosaurus ¿Por qué no? Pero bueno Han hecho un bicho Interesante Que tú lo dices Y dices Bueno Es plausible Como criatura Joder Las puertas estas Son ultrasensibles Macho Con que las mires La habrán hecho Para que no tengas Que esperar quieto Delante de la puerta Que se abra Pero Que va decayendo La salud del Spinosauraptor Sí Poquito a poquito Al final Lo va a matar el hambre Pero bueno Yo confío En que veamos Nuestro duelo de titanes Con ese giganotosaurus De la hostia Que estamos preparando Que no Que no Que no Tú no descansas hoy ¿Quién te ha dicho Que estudia libre? Al cabo Esto lo tenemos Ya corriendo en círculo Se supone No sabe ni lo que hacer Lo tenemos loquísimo Creo que le hemos roto El cerebro Vamos a meternos En medio Eso Tirar ¿Por qué están tan incómodos? Tiene ligeramente menos bosque ¿Por qué? A lo mejor al poner la puerta Hemos quitado un árbol Ahí No os quiero incómodos Ahí estamos Recuperando la comodidad Que como se escapéis vosotros también Mírale Este ya estaba atacando la valla Paso De llevarme el coche dentro Uh Me cago en la puta No puede uno mirar Ni por un segundo Para otro lado Verás como me lo mata Dispara 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 Madre mía No, si lo que he dicho Que estos no lo pueden tumbar Ni siquiera le atacan Se llevan dos hostias Y huyen Ahí va Perdona, hombre Hay que confiar en la verdadera máquina de combate Que estamos gestando Aquí llega el terror de las nenas El verdadero peligro es que ahora se pondrá a pelear Contra los Stegoceratops También podríamos Cambiarles de sitio Un segundo Hostia Lo que pasa es que si lo hago Me lo va a matar el otro Antes de que yo pueda hacer nada Nah, mira Si se pelean Que se peleen Tío Tarde o temprano Se acabarán matando entre ellos Vale, el Spino Raptor va hacia donde tiene alimentador Porque se muere Porque se muere de puta hambre He cerrado la puerta, ¿no? Si He cerrado la puerta No se quiere cerrar por algún motivo ¿Dónde está el coche? Pues será por eso que no se cierra Porque el coche la está mirando desde medio kilómetro de distancia Mira, los parecen amigos Como si no se fueran a matar de inmediato Fíjate la diferencia de tamaño, ¿eh? El Giganotosaurus es colosal Que no se importe mi presencia, chicos Yo me quito del medio Oh, oh, oh Allá va Venga, ahora sí Danos un espectáculo, hombre ¡Fasca! Empezamos Madre, pues no le ha hecho tanto, ¿eh? Ah, y a este menos Este Giganotosaurus sí que va a reventar al cabrón Uh La pelea no va a estar regalada tampoco Pero aquí claramente hay un bando que tiene favoritismos ¡Venga, dale un muerdo! ¡Fasca! ¡Venga! Todavía uno más ¡Venga! ¡Vamos allá! A tomar por culo Lo ha agarrado del morro invisible Ese kill lo tiene que ajustar un poco, ¿eh? Porque le ha hecho la animación de derribar a un carnívoro grande Y no lo es Una visión diferente Anda, mira Disponible camisculaje del Indominus Y el resultado ha sido demasiado extraordinario Como para ser una anomalía Alguien modificó el código genético de ese animal Sin que nosotros lo supiéramos Y creo que sé quién fue Un rival de la fundación Hamon Con el que hice negocios en el pasado Puedes dudar de mi moral, si quieres Pero nunca de mis motivaciones Pronto me ocuparé de estos arribistas Mientras tanto Sigue trabajando así Pues sí, porque creo que este No mató a nadie Voy a rastrear las modificaciones genéticas Pero vuelvo a decir que debes tener mucho cuidado De ahora en adelante Aunque no puedo decir nada Confío en poder detenerlos a mi manera Tú céntrate en nuestra investigación e instalaciones Ok No puedo expresar mi decepción Porque no pudiéramos vender entradas Para ese ¿Alguien lo grabó al menos? ¿En el qué? ¿La pelea? El espino raptor Que va a matar a alguien Ha matado a una persona ¡Qué cabrón! Todavía hay trabajo que hacer Y tú eres la persona indicada para ello No me hagas esperar mucho Bueno pues nada Crea un Indominus Rex Con una modificación de camuflaje de Indominus Rex Es muy gracioso Que esta misión te desbloquee Los abogados mejorados 3.0 Lo voy a dejar ahí Y nos desbloquea los artículos de Secretos de Dr. Bu Para el modo desafío Tengo razones para creer que una fuerza externa Ha estado entorpeciendo mis operaciones Y pienso poner fin a esta intromisión Para empezar quiero que crees algunos de mis híbridos Comencemos con un Indominus Rex Asegurate de que pueda camuflarse Sospecho que nos vendrá bien La misión fracasará si mueren los híbridos modificados específicos de la misión Verás como me pide que los suelte por el parque Para que se coma a los científicos que han estado entorpeciendo esta mierda Pues venga Vamos a llevarnos ese fracaso de 800 millones de dólares Muy bien Ahora escúchame bien Quiero que crees especímenes agarridos Con un conjunto de habilidades muy singulares Para empezar Una de mis mayores creaciones Un Indominus Rex Incubo y cría un espécimen Y luego mejora su puntuación de infamia de combate Hasta que alcance un valor apropiado Este dinosaurio es especial para mí No metas la pata Vale, he cortado el sector a la mitad Le sigue valiendo La idea es traérmelo aquí Para poder hacer aquí el híbrido La verdad Porque de hecho me voy a pedir más de un híbrido Y un Indominus modificado Siempre es caro Aunque solo sea una modificación Me voy a cerrar eso Para que el otro se acabe desplazando A donde lo quiero Solo le voy a pedir la modificación que quiero Que me pide No le voy a poner ninguna otra Que ya es puto caro el Indominus De por sí El color es irrelevante Si le vamos a poner la Espérate un segundo Porque tengo que investigar el gen Ah no, ya lo saqué Sí, camuflaje de Indominus Rex Aún me lo han dado Esto lo necesito, tío El de espacios reducidos Por cierto Antes de que se me olvide Esto tiene que seguir corriendo A ver si antes de que acabe el capítulo Os puedo mostrar Algunos de los dinosaurios nuevos Y empezamos a investigar A excavar el Carcadontosaurus Vale, pues tenemos el genoma necesario Indominus tiene aquí su propio espacio único Hueco camuflaje Camuflaje adaptativo Y no se ve Qué es lo que hace Obviamente Aunque es más que obvio con el nombre Y habiendo visto la peli Vamos a crearlo Este ya está ahí Estás contento aquí, ¿no? Sí, tienes espacio de sobra O sea, el dinosaurio es un dinosaurio Que no da problemas, tío Me encanta Es una maravilla de bicho Vale, espera, te voy a quitar el agua esta Voy a aprovechar para hacer aquí Mi avenida de tiendas Ya sabéis lo típico Un restaurante, un arcade Una tienda de regalos Lo único necesario para un parque con éxito Aunque los tenemos no demasiado lejos A ver si el arcade me cabe así un poco como Si quito el refugio este Lo he puesto por necesidad Pero tampoco lo he puesto Ya ahora no lo necesito Esto está la tienda de regalos Esta es la tienda de ropa Y creo que voy a poner un bar aquí Porque creo que la puntuación de bebidas Sí que no llega a tope Si no tienes un bar al menos Queda un poco cutre Pero bueno Pero bueno es lo que hay Señoras y señores Busquen el atuendo perfecto En la nueva tienda de ropa Aquí no hay visitantes Todavía Bueno yo lo voy a dejar ahí Todo puto caro Y lo mismo con este Coño aquí sí que hay visitantes Está cerca de llenarse Voy a poner un poquito más de producción Aquí no viene nadie Vale Pues vamos a dejar esto así Y a mover la estación esta Que necesito sacar un caminín Para acá Entonces ahora Pongo la estación He visto que ahí había un huequecino Ahora conecto bien Y ponemos el búnker y fuera Este parque como veis No me estoy preocupando De que esté bonito Al contrario que con otros Porque este es un parque Que está para reventarlo Básicamente Este es un parque De tenerlo todo planificado Para que luego vaya Buid Y te diga Oye Revientalo todo Oye ¿Qué tal si soltamos A los dinosaurios? Y Wanodon completado Seguimos con el Red Nautus Que va por buen camino Y luego Empezamos el Carcardón Ok Joder este va a tardar la puta vida Tenía que haber puesto todo Como no necesito la viabilidad Lo tenía que haber puesto A velocidad de incubación Que el Indominus Siempre tarda una eternidad En En incubarse Estos son felices Y tal Super Estos también lo son En cuanto se complete El genoma De Wanodon Lo Vamos a incubar Unos pocos de ellos Y lo vamos a soltar Creo que lo voy a soltar aquí Para que se vengan aquí Este es el fuerte Y con este no ha peleado Ni una puta vez El cabrón Aún así Le hubiera costado ganar Pero podría haberlo hecho Y Wanodon No tenemos nada De población Ni tal ni cual Voy a hacer cuatro De ellos Y los voy a hacer Puros Limpios Sin la mácula De la modificación Genética La verdad es que no Voy a hacer De distintos colores Los otros Vamos a aprovechar Que ahora podemos Reembolsar parcialmente Patrón alpino De bosque Tiene bastantes colores El Iwanodon A ver si son Al menos tan bonitos Como los del Mutaburrasaurus O el Parasaurolophus No tarda mucho Saldrán todos Antes de que salga Al indóminos Al indóminos ¿Cuánto dinero Nos tenemos que dejar En las Investigaciones Que quedan Bonico que eres Como me gusta Este dinosaurio Le vino muy bien El cambio de tamaño Tenía que ser Más grande Ahora es del mismo Tamaño Un poquito más Debería ser un poquito Más alto Que el Tiranosaurio Aunque el Tiranosaurio Sea más Más gordote Pero los fusiona Al mismo tamaño Supongo que les daría Un poco de palo Hacerlo más grande Que el Rex Soltamos Iwanodon Ahora aprovechamos Que todavía hay Un poco de luz Fijaos en sus manos ¿Veis ese pedazo De espolón Que tiene en el pulgar? Te cruje la vida ¿Vale? Te pincha con ellos Y te hunde El pecho Si vas de lista Fijaos que brazacos Tiene el cabrón Aquí tenemos Al Iwanodon Conocido por sus pulgares Con garra Lo gracioso Es que el pulgar Se colocó originalmente En la nariz Del esqueleto Reconstruido Si Creían que era un cuerno Encontraron Uno de ellos Y lo pusieron En el morro Creían que era Que era un cuerno Es mono Me gusta Es bonito Es gris Pero tiene esos toquecitos De tierra Hombre Has hecho de noche Y no lo vemos tan bien Pero Me gustan mucho las Hostia ¿Desde cuándo esto está así? Pero no cerré yo la puerta Madre mía Va a haber pelea Si cerré la puerta ¿Qué pasa aquí? No está cerrado El cercado Oh No está bien cerrado Eso es lo que pasa Que soy inteligente Se pueden pelear Y lo peor es que el Iguanodon Puede defenderse Pero claro Este es un Giganotosaurus Modificado genéticamente Para poder matar A ese pedazo De monstruo Que es el Espino Raptor Que hicimos Entonces No Los Iguanodon No van a poder Defenderse de él Voy a abrir esta puerta Para que los Iguanodon Salgan hacia La comida Y voy a incubar Un par de ellos más Con los otros colores El de estepa Y por último El costero Me da un poco de pena Que no tenga un patrón vivaz Pero bueno Un dinosaurio Que es bonito Por sí solo Anda mira Se ha puesto de alfa No puedo ver Los otros dos Porque estarán En la arboleda El tercero Está en la arboleda Y el cuarto Es este Que es el de selva Que podemos ver Este atigrado Tal Supongo que será Más naranjita Y este será el 3 Que no lo puedo ver Intenta ir allí Si está ahí dentro Intenta ir ahí La cámara Y no lo alcanza Aquí sales Que es en verdes Está cuco No son muy pedigüeños En cuanto a Los requisitos Que tienen Me gusta Pues nada Están bebiendo Que se vayan ahora Acercando para acá Para comer Como van a ser Ya muchos dinosaurios Igual habría que poner Otro alimentador No, tampoco es necesario Ahora que lo pienso Mira, dispensar cada 8 minutos Tiene puesto Dispensa en 6 minutos Todavía tiene bastante reserva Ya veremos Si le hace falta Que le aumentemos La frecuencia Igualo donde estepa Oh, pero que guapo También es en plan Atigrado Pero es como Bastante más Agresivo Este Este febreado Joder ¿Os imagináis Que el velociraptor Tuviera las skins Que tiene el iguanodón? Si es el dinosaurio Más molón Del puto parque Y este es el último Que no me acuerdo Si era el alpino O el de tundra Siempre confundo El alpino Y el de tundra A ver si lo vemos De este lado Que es más oscuro También es febreado Que guapo, tío Mira el rostro La línea que tiene Y tal Me gustan mucho Las skins del iguanodón Y mira Para correr Si se pone bípedo Que pedazo De manos Tienen Y si que caminaban Así Sobre los dedos Igual que los caballos En último término El casco Del caballo Es la pezuña Del dedo Vale El indominus Está listo Pero significa Que este iguanodón Tiene que salir De ahí También le puedo Cerrar la puerta Pegarle un tiro En la puta cabeza Y llevármelo volando Estos están cómodos Con la población Que tienen Bien Davutén Y los iguanodón Aquí están contentos Si, si Vale Perfecto Entonces eso Le pegamos a este un tiro Lo movemos Y ya está Y con el indominus Habrá que tener cuidado Ahora Porque se escapará Se intentará escapar Lo más probable De hecho voy a intentar Prever una cosa Y es hacer una pequeña Doble valla Ahí Simplemente para tenerlo Sobre aviso Si se intenta salir Para acá Que tengamos dos Dos vallas Haciendo un poco De buffer Aunque si se tiene Que escapar Se va a escapar Vale Eso es así A ver Camuflaje Adaptable Aquí sale Aquí sale Aquí sale nuestro indominus Habéis visto Que ha salido En verde Y ahora en blanco Bueno Ahora en el blanco Se está Se está produciendo Vamos Que el color De base Que es el blanco No era el que tenía Cuando salía Salía en verde Pues salía de los árboles Le falta pradera Si está en oscuro Fíjate El color de la puta noche Si le quitamos bosque Tendrá suficiente pradera Un predador Realmente astuto Hostia Ahora quiere un interrapto Este también Necesitará experiencia De combate Créeme Cuando te digo Que vas a tener Mucho que hacer Espera muchacho Te he quitado bosque Deberías tener más pradera Ahora Pues no se contenta Con ello Le vamos a quitar Un poco de espacio Al giganotosaurus No tanto Quitamos un poco más De bosque Que cabrón Si que es exigente Si Tu sigues siendo feliz No Si Le hemos dejado Un poco más al límite Hay una enfermedad Contraída Donde O donde siempre Me falta electricidad En serio No le llega Aquí Al Este Que puedo cerrar De que me puedo deshacer Epa Espérate Listo Que ya tengo Esta aquí No se detectan Dinosaurios Enfermos Pues que no es eso Porque me sigue Sin dar electricidad Para aquí Mira yo que sé Cogemos estos dos trocitos Concretos Que vaya Y los ponemos de hormigón Sin electrificar Y ahora me falta Más electricidad Que antes Que me estás Container Loco Bueno Pero le falta Alastasia Un trozo De vaya Eso me importa Un cojón Vale Voy a hacer esto Y preparamos Un Indoraptor Está loco El puto Está loquísimo Fósiles de tiburones Que cucos Vale Tenemos una pasta Indoraptor No me pide Que le haga Con una puntuación Específica Solo me pide Que lo haga Pues vale Vale Está camuflado Entre el cielo Y el cemento Sabes Porque Si fuera blanco De verdad Se vería Un poco más Nada Camino un poco Hacia los árboles A ver Que ocurre Vale Ya es viable El genoma Del carcarbontosauros Me escapa un poco Que está aquí Quieto No se mueve Te ha bugueado Hermoso O solamente Estás posando Para la cámara Entonces Si Topón No Es posible Que se haya bugueado El pobre No Ahí va a echar A andar Empezamos a llenar Esta mierda Otra vez Otra vez He cometido El mismo error A que lo pienso Mira Voy a tardar menos Si lo cancelo Y lo hago De la otra manera Que si me espero A que se termine De incubar El bicho El dinero Me importa Un huevo A la Incúbame El puto Indoraptor Como van Los edificios Aquí no hay nadie Se acabó el problema De la electricidad Hasta la polla Me tenéis En serio Pues ok Si queréis Darme Vuestro dinero Pues dádmelo Cada vez Viene menos gente Cada vez Compran más Y gastan más Ahora que Podemos bajar Un punto Vale Vale Con eso Deberíamos Tener terminado El Dreadnoughtus Ahí va Siempre me voy A investigación En vez de A fósiles Cuando esté terminado Pues Soltamos Uno de ellos Mientras tanto Todo el mundo Es feliz En mi parte ¿Verdad? ¿Tú por qué No tienes salud? Porque no comes A dispensar Que ahora son muchos dinosaurios Coño Ahí está el pendiente De esos chicos Que no se nos muera Nadie de hambre Todos estos son felices Y están bien alimentados ¿Se completará? Puede que no Voy a mandar un equipo más Me pedirá hacer otro híbrido Cuando haya hecho el Indoraptor Espero que no me pida Hacer un Espinoraptor También Puedo hacerme un Indoraptor Puedo hacerme otro recinto Distinto Si es necesario Genoma del Dreadnoughtus Aquí lo tenemos No tenemos info No tenemos info Que te lo has creído Socialización De 1 a 3 De puta madre Lo único que necesitaba saber Incúbame 1 Nena Bueno, sí, sí Tenemos que enviar más Para cargar Dantosaurus Aunque tengamos muchos fósiles Sigan haciendo falta El Dreadnoughtus Es el que hemos completado Y ya no hace falta enviar otro Realmente Sacábamos uno ya Pero bueno, es lo que hay Vosotros ya todos felices ¿No? Estáis comiendo Los que tenéis hambre aún Dabuten Todos los que tenían hambre Están ya comiendo Contigo, ¿qué pasa? A ver si está muy clarito Que es de día Pues nada Esto ya es para vender Ah, ya no te pide confirmación Que de puta madre Eso era un coñazo, tío Pero seguro que quiere venderlo A ver, colega Si es que ya tengo El dinosaurio completo Claro que lo quiero vender Vaya un puto monstruo El Indominus Rex Una criatura más chunga Métete entre los árboles Quiero verte Camuflarte, cabrón No, pero a mí me gusta la llanura Dame más llanura Si el caso es no dar espectáculo Puto Solo dar problemas Amarilleando con el atardecer Si que se camufla el cabrón En fin Soltamos el interruptor ¿Se van a pelear o qué? Uff Voy a cerrar esto un momento A espera de lo que me diga el doctor Anda, si lo tenía con el color vívido Ahora que puedes crear híbridos La siguiente tarea no debería ser problema para ti Vale Crea un Spino Raptor Y haz que entre en combate Necesito que tenga la puntuación Que figura en los archivos Ponte a ello Es como si estuviéramos recreando los mayores éxitos del doctor Wu No sé si quiero saber por qué Pues porque tiene una vendetta No hay problema Duérmemelo Muchas gracias Tiene otra Tiene otra Tiene otra vale una pregunta que tengo yo oh sí no, girosferas no, coño qué parque más bonito Dios, qué bola me está dando solo de verlo vamos a obtener un activo deja de golpear, colega venga, subidlo rápido subidlo rápido eso es, ya iba el hijo de puta por él come mierda que te tengo más calado, cabrón hijo de puta vale, vamos a hacer el spinoraptor que nos piden pero para el spinoraptor sí que necesitamos el índice de éxito porque nos han pedido que tenga la puntuación que siguen los archivos seguro que no hace falta que la tenga vamos a probar a hacerlo pelado sí que le voy a conservar el aislamiento porque no me apetece tiene que hacer 15 de ellos pero bueno puedo asumir un 10% de de inviabilidad todos los dinosaurios están bajo control todos los dinosaurios están más o menos contentitos el indoraptor está en viaje el dreadnoughtus está listo para ser liberado unleash the dreadnought y el plano grande nos lo tapa un árbol es un poco alto me han dicho ok el poderoso dreadnoughtus llegó a ser una de las criaturas terrestres más grandes nunca vistas deja enanos aloprakis por si acaso deja enano al puto ankylodocus y es más alto que los brachiosaurus al parecer al menos está en la distancia necesita más pradera la solución rápida es que yo haga esto vale pim pam pum fuera y de hecho para que no me toquen los huevos los simbolitos de los cojones destruido como destruido pero te hundo el pecho payaso igual te veo de hecho no puedo hacerlo con este otro lado si me da lo mismo dreadnoughtus que tal mejor hostia ojo de macho sobresale por encima de cualquier árbol y ahora como vas a beber colega mira lo tiene que abrir las patas que llego oh dios mio la torticolis vaya un jodido bicharraco tío es puto enorme a todo esto indoraptor estás bien estás feliz estás cómodo contento estás durmiendo de puta madre más a gusto que en brazos cobalt espinoraptor va rápido bien tenemos espacio para hacerlo encercado más pradera un poco de agua aquí y allá al revés está completado así que vamos a hacer dos cosas primero traemos el helicóptero para sedar al indominus según salga el espino raptor ya tenemos el helicóptero pegándole tiros vale para sedarlo al inmediato y que ninguno se coma al otro mientras duerme porque no quiero que este siga golpeando cosas y pueda matar a nadie entre que lo liberamos y tal y nos lo llevamos a auto cercado aunque ya probablemente habiendo hecho los tres híbridos carnívoros guays la misión progrese y me diga unleash desaurios o directamente me abra el cabrón todas las puertas y cunda el caos y el pánico y la desolación para vengarse sobre los hijos de puta que le traicionaron se da se da me este capullo por si por si la mosca voy a mover al indominus de aquí a aquí vale para que tenga ese puntito de seguridad porque mire el cabrón como va como una flecha no le llega a coger menos mal que lo han dormido antes anda maleante vete allá para allá con esto tenemos el carcadontosaurus completa es aquí toda mi pregunta porque todavía no está al 100% pero ya por lo menos cuando ya está el 100% hecho nos deja de preguntar por este completo creamos un par de ellos marketing mejorado construcción mejorada super este ha sido un capitulillo largo lo más probable no estoy contando el tiempo pero bueno tampoco me importa mucho pasarlo bien allá va vale consigue el indominus rex alcance una infancia de combate de más de 100 pues es fácil necesitamos dinosaurios con una puntuación de 200 que los maten y para ello vamos a hacer tiranosaurios en serie ¿sabes? podemos usar el carcarodontosaurus pobre bicho podemos usar el carcarodontosaurus ¡ay! que puta vida criado para morir a manos de los depredadores más horribles jamás creados por el hombre pues pues lo voy a hacer ¿qué necesita abastecimiento? reabastecimiento en camino vale pues necesito uno más de espacio de capacidad de criadero y vamos a crear tres carcarodontosaurus uno con el color básico otro con el de bosque por ejemplo y otro con el pluvial no con el de selva el pluvial ahora de noche no se va a ver qué tragedia mire hijo de puta se ha puesto a dormir ah no ya creía que se había vuelto invisible el cabrón estaba aquí tumbado y he visto los brillos y eran plantas colega ¿dónde estás? joder si que funciona el camuflaje cabrón estaba ahí y no lo veía voy a decir se ha hecho aquí bolita ¿sabes? y está aquí casi no se le ve no, no eran tres putas plantas me ha engañado mazo voy a dejar en seis ahora que todos se han comido ya y a esto lo voy a sustituir por uno de gran capacidad ay madre a todo esto el spinoraptor está feliz y contento ¿no? dabuten que mal bicho que mal bicho el resto del parque es un parque de cinco estrellas no sean muy altos los requisitos en este sitio porque joder bueno bueno tampoco me voy a quejar hostia ya sé de dónde puedo sacar todavía más dinero no he gestionado el bar y la gente paga lo que sea literalmente por alcohol mira y porque no puedo subirla más si no la gente lo seguiría pagando vengan vengan todos a mi bar a la 38.000 para vete más así como a cada momento el recreativo este sobra voy a quitar de ahí me molesta me voy a poner unos arbolicos aquí y allá no caben pero bueno yo los pongo igual no caben pero tú tú ponlos tú dale ahí venga vale y más 100 deberían conseguirlo tan solo con matar cada uno uno de estos porque absorben la mitad de la puntuación del dinosaurio que matan es un poco la idea ¿dónde está este hijo de puta? la mejor defensa es quedarse quieto ya le ruge el giganotosauro desde el otro lado de la valla no le veo al otro ¿quién es el que tiene camuflaje aquí macho? pero con esta el giganotosauro hasta aquí vale pues los dinosaurios están listos habéis visto habéis visto cómo mola qué elegancia qué potencia qué mala suerte ya me jodería ya me jodería ya me jodería el carchar el carcharodontosaurus era un depredador temible dotado de una tremenda fuerza y casi tan grande como el tiranosaurus rex sin duda toda una atracción para nuestros visitantes confirmado confirmado iba a decir como sea el otro el que se carga el indominium la liamos eh espérate que todavía se lía porque no ha ganado la pelea de forma decisiva voy a tener que dormir a todos vamos coño mándalo vamos a recoger el activo que si se me lo comen así no ganamos beneficio alguno vale lo he tenido que dormir para eso vale para que no se me comieran los otros ahora el otro lo tengo ahí en la huida para que no se me coma a este precisamente ya lo puedo cancelar aunque probablemente se dormirá de todos modos si le han metido unos cuantos tiritos vuelve a base anda está aguantado el cabrón son bastante antisociales aquí lo tenéis como veis es muy distinto de un de un tiranosaurido vale son mucho más alargados que en las extremidades delanteras muy pequeñas eso es verdad tanto el giganotosaurus como el maconosaurus y demás y de hecho hay algunos otros del tipo que cada vez iban a tener los brazos más chiquititos chiquititos en Sudamérica vale muchos de los dinosaurios terópodos grandes que hay allí los brazos son todavía más pequeños y más inútiles que los del tiranosaurio como los del carnotaurus por ejemplo y se especula que de continuar la evolución de estos dinosaurios hubieran perdido por completo las extremidades anteriores vale aquí ya han soltado el carcarontosaurus ¿dónde estás colega? aquí estás este es el del patrón de bosque madre mía esto si es camuflaje muerte en vida indominus rex la otra lo tenemos aquí volando el de selva ahí va ahí lo tenéis hostia pues es bastante bolón ahora lo vemos nos fijaremos en las peleas que empezarán en breve estos se van a volver a pelear ya ¿no? en el momento están comiendo ahí como todo tranquilo ¿sabes? todo de chill vamos que este de un bocado está fuerísima ya este paddock no es lo bastante grande para los dos que lo sé yo ¿dónde está el indoraptor? eso iba a decir está por aquí stalkeando en las sombras qué guapo parece un puto demonio habéis visto las espinas y demás que tienen qué cosa más bonita debe estar el espino raptor a lo suyo de tranqui ¿sabes? de jajas es un bicho bastante molón me gusta más que cuando fue anunciado la verdad así ya viéndolo un poco tiene un cuello un poco extraño si os fijáis no sé es curioso han hecho es que eres un buen diseño el indomirus y el carcarodontosaurus se van a matar ya de verdad hostia el cabrón sigue estando peleón va a vender cara a la piel mira se ha puesto se le han puesto negro en los estos intimidando ahí el cabrón ¡fasca! de esa ya no te recupera colega oh talla cabizbajo al bocete se va boom venga chaval fue bello mientras duró ahí lo tienes infamia de combate 106 y se tumba a dormir el cabrón madre mía que héroe bueno chavales yo me duermo aquí junto a mi peluche pero que hijo de puta es super siniestro ¿estáis viendo esto chavales? esto es increíble se ha reventado al carcarodontosaurus y se ha tumbado a dormir literalmente con la cabecita puesta en el muerto me alegro de haber puesto la bengala queda super dramático estos dos se van a pelear y la verdad es que es posible que este no lo tenga tan fácil ahora que lo pienso porque le he quitado las modificaciones genéticas quizá debería estar mandando al equipo por si las moscas o igual no ¿sabes? que mal bicho ouch la hostia se la ha llevado eso es así voy a mandar los dos coches para acá aprovechando que puedo no se van a matar se han hecho mucho daño pero no se van a matar y el indoraptor aquí en la puta sombra ha comenzado la pelea prefiero verlo así desde un poco más fuera vale voy a cancelar la bengala y matarlo aquí por si la moscas estos es improbable que se maten también porque creo que ninguno de los dos bajará al otro al 1% con un ataque más y probablemente con un ataque más ya se retiren están aquí en la puta oscuridad peleando uff hostia pues si que lo va a matar si que lo va a matar allá va oh y se sale a la luz para hacerlo ha quedado bestial pues nada chavales otro que ya tiene su infamia de combate ganada quíteme allá ese cadáver el spinoraptor ya está listo para el siguiente asalto y nada este ya se ha recuperado mira 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 como le cambia a verde la piel oh que guapo tío el efecto de sonido es un poco sobra un poco está de puta madre tío ya tengo imagen para la miniatura porque la otra de cuando se ha dormido al lado del cadáver estaba guapa pero no se ve igual de bien francamente no se va a ver igual de bien oh que guapo me alegra verlo poder enseñar en plan bien a ver estos dos que no se van a pelear ya o que queremos sangre que te cierro la mierda esta ya no hay cabra para nadie hay un cadáver de cabra el otro el pobre está ahí lamiéndose las heridas bueno no tanto creía que era un cadáver de cabra pero no era una cabra que estaba muy quieta ahora es un cadáver de cabra o un bolo alimenticio de cabra me ha quedado un parque de bonico igual si que puedo ir dejando unos dineros en investigación vamos a hacer la investigación genética tiene sentido que estemos haciendo la investigación genética aquí venga espinoraptor que estás a un kill de hacerte master del universo te voy empujando en su dirección que cabrón se ha dormido puto que meto el coche ven a abastecer que cabrón mira ya se ha levantado el hijo puta en cuanto a amenazas aquí solo funcionamos con amenazas como cuando dice tu madre a que voy yo y va con la zapatilla en ristre y tú dices no ama ya lo hago vamos a coger este siguiente nivel y vamos a mejorar costos de alimentador actividades generales abogados mejorados me da que lo vamos a necesitar ahí está la pelea del siglo fasca hostia colega parpadea y te lo pierdes venga vamos a ver el kill la primera vez que le vemos matar a alguien de hecho todavía le queda una hostia hostia se está aguantando el carcarodontosaurus está ahí dándolo todo fasca venga se acabó para ti chaval ya lo lamento mira está saboreando el momento de la anticipación hostia se ha caído sin más madre que anticlimático vale no hagas preguntas solo haz lo que te digo necesito que transportes fuera de las islas a los tres híbridos el indominus rex el indoraptor y el espinoraptor tenemos un margen de tiempo ahora esta es tu máxima y única prioridad voy a estar en otro lugar durante un tiempo hay una reunión muy importante a la que debo acudir volveré pronto bueno bueno uno nos dice nuevas preguntas el otro hace mutis por el foro esto vale una verdadera millonada eso ya lo haré desde sorna que tengo cantidades ingentes de dinero cantidades estúpidas de dinero vale pues hay que mandarlo fuera de la isla ahora ahora fuera con él siguiente el indoraptor encuéntralo y pégale un tiro en la puta cabeza ¿dónde estás? estará por ahí escondido como siempre en la maleza ¿por qué? porque es malo ya no lo enseñó Goyo Jiménez y no estaría en la buena ahí está fuera con él ala a por el indominus rex voy a hacerlo personalmente como en las pelis me encargaré de ello personalmente ay que cabrón hijo de puta se camufla ay el puto movimiento del helicóptero deja de hacer zig zag cabrón te encontraré y te dispararé no tienes escapatoria joder la caída del proyectil es gorda ahora ya está llevaos los chumachos los demás ya están fuera del parque ¿a dónde habremos mandado esta panda de monstruos al final he hecho bien hacer un recinto para cada uno imaginaba que sería necesario dar el tamaño de la isla y las misiones relativamente sencillas que nos han ido mandando y la dificultad de puntuaciones y tal sabes que no hace falta hacer un parque grande realmente lo cual me gusta porque sigue teniendo ese aspecto de este sitio es para lo que es para hacer híbridos y no para el público general sigue entrando público porque es una mecánica del juego que tiene que funcionar porque si no no entra el dinero pero me mola y he decidido hacer un sitio para cada uno y me ha venido de puta madre hacer un carcarodontosaurus por cabeza y fuera a ver qué ha ocurrido adaptación de especies cruzadas algodón mejorados la fundación jamón ha tenido y sigue teniendo muchos rivales a veces tomo medidas de precaución preventivas cuando hago negocios con ellos pero a veces no se conforman con los negocios e intentan robarnos fracasan porque estoy dispuesto a saltarme las reglas del juego de una forma que la fundación jamón no tiene por qué saber mi investigación y nuestra superioridad en paleocuidado siguen protegidas no me arrepiento de ello nuestros animales están a salvo y nuestra superioridad en investigación de dinosaurios es incuestionable eso es lo que hemos conseguido quizás mis métodos sean poco ortodoxos pero son eficaces el argumento de que el fin justifica los medios bueno recuerda que nuestro fin es la resurrección de toda una especie de animales que una vez dominaron el mundo la naturaleza tardó casi 100 millones de años en destruirlos yo he tardado 30 en resucitarlos eso debería decirte algo mejor dicho lo dice todo ese complejo de dios ahí bien poderoso bueno ha dicho toda una especie a ver no es una especie cada uno de estos ni siquiera es una especie tú sabes la cantidad de especies que hay solo de triceratops haber dicho un clado un grupo para ser más vago pero bueno pues eso es lo que nos ofrece este DLC a grandes rasgos aún hay alguna cosita más que hemos desbloqueado tenemos algún edificio que sacaremos vale pues terminando las misiones del este de Isla Muerta básicamente las reputaciones y demás sacaremos la velocidad de incubación el índice de éxito necesitamos la estación de defensa mejorada que es sacando las 5 estrellas en el este de Isla Muerta eso será lo que me dedique en el próximo episodio de Jurassic World Evolution así que hasta entonces chicos os veo allí chao vamos a ver Gracias.